Vamos a darle la bienvenida también en este momento a Paola Garro para nuestra siguiente sección que es The Mentoring. Listo, Paola, ¿cómo estás? Hola, hola, Tania. Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias. Bien, muchas gracias. Paola es directora de Econquiter y ahorita nos va a platicar un poco de su proyecto, pero mientras también le doy la bienvenida a Leticia Gasca al día de hoy. Hola, Leti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del lugar del mundo donde estén conectados. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues ahora comenzamos nuestra segunda sección que es The Mentoring. Estamos teniendo problemas técnicos con las cortinillas, por eso no lo anunciamos con cortinilla como estaba planeado, pero en este momento pues yo los presento al público para que también demos pie a un muy breve video de Econquiter para que podamos entender un poco más de qué se trata, para que posteriormente yo le dé pantalla a Paola para que ella cuente pues ya de viva voz en qué están y cómo están en este momento. Año con año, alrededor del mundo se desechan cerca de 5 billones de colillas de cigarro, principalmente en zonas urbanas y playas turísticas. Cada una de estas colillas contiene pequeñas cantidades de toxinas como plomo, cadmio y arsénico, mismas que son absorbidas por el suelo y el agua e ingeridas por animales. Tan solo en México se producen aproximadamente 5 mil millones de colillas de cigarro al año, cada una de las cuales tiene la capacidad de contaminar hasta 50 litros de agua. Ecofilter es una empresa mexicana dedicada al reciclaje de colillas de cigarro para la elaboración de papel. Desarrollamos un sistema patentado de reciclaje de colillas para la generación de pulpa de celulosa, así como un sistema de recolección y almacenamiento. Nuestra ventaja competitiva es que nuestro proceso es eficiente y de bajo costo, elimina el 100% de las toxinas y en unos dos meses degrada las colillas hasta el 20%. Adicionalmente, la celulosa generada puede emplearse como materia prima tanto para productores de papel como para la elaboración de diferentes productos como fundas y aislantes térmicos y acústicos. De esta forma, 2 millones 400 mil colillas recicladas pueden editar la tala de 3 mil 94 árboles al año, contribuyendo a mantener limpios alrededor de 120 millones de litros de agua. Las colillas constituyen la principal fuente de desechos en la superficie de los océanos en todo el mundo, representan el 25% de los desechos que se recogen. Buscamos crear una conciencia ecológica con el apoyo de Tabacaleras y del gobierno a nivel local, para desarrollar brigadas de recolección y traslado de residuos para su tratamiento y transformación. Es tiempo de dejar de pensar en los desechos como basura y transformarlos en un desecho en un desecho natural. No aporto nuestro planeta. Muy bien, Pau, pues aquí está la presentación general de ECOFILTRE. Te dejo la pantalla, no sé si vas a presentarnos algo o nos cuentas. Sí, voy a presentarles algo porque la verdad es que sí me gusta enseñar aquí muchas fotitos. Entonces, si me permites compartir, estaría de lujo. dale ya por favor compartir ahorita que me salga aquí a un costado ya nada más me doy listo, tú me avisas ya está, perfecto Tania muchas gracias, gracias por la invitación de verdad, como pueden ver ya se fue muy obvio el tema que vamos a tocar y el que tocamos y abordamos nosotros como ecofilter que es justo las colillas de cigarro, un residuo el cual pues casi nadie tomaba en cuenta y me gusta mucho iniciar siempre platicándoles un poquito de qué es este residuo y por qué nos enfocamos en específico y pues básicamente este residuo pues es demasiado tóxico les voy a dedicar un poquito de algunas características que tiene internas y para qué se inventó, porque no todos sabemos para qué se inventó, este pequeño filtro se inventó justo como la palabra lo dice, para filtrar todas esas sustancias tóxicas pues que van hacia nuestro cuerpo, que sabemos que van entonces todas esas sustancias se quedan aturadas en ese pequeño filtro, aproximadamente son alrededor de 7000 sustancias químicas y tóxicas que se quedan ahí y por eso es que hace tanto daño en nuestro planeta tarda aproximadamente de entre 8 a 10 años en fotodegradarse, que es esto que necesita exclusivamente el sol si no, no se desaparecen de la vienda y pueden llegar a tardar más años en estar en la tierra y pues un dato muy fuerte es que tan solo en México se producen 50 mil millones de colillas de cigarro al año, en el mundo son 6 billones de colillas de cigarro al año que se producen y lamentablemente quedan regadas sin ningún tipo de control pues en las calles, en las playas, en las jardineras y en otros sitios y aquí pues me gusta siempre preguntar eso ¿no? O sea, ustedes que han salido, que han estado justamente caminando en las calles, que volteen a ver el suelo y esto es como un tipo reto, los invito a que vean cuántas colillas pueden llegar a encontrar en el suelo y que literal pues esto es lo que está afectando. Esto es un breve resumen de casi todo lo que contamina la colilla de cigarro y son cinco factores muy importantes que va justamente desde el agua como principal punto, ya que tan solo una sola colilla de cigarro llega a contaminar 50 litros de agua dulce y actualmente es considerado como el principal contaminante de los océanos. De la mano obviamente viene la contaminación de los animales, de los suelos, de las plantas y del aire. Estamos hablando que contamina cinco de los factores más importantes de la tierra. Y bueno, ¿qué desarrollamos justamente con todo esto y por qué nos hemos dedicado a esto? Ya llevamos, se podría decir que 10 años trabajando con esto, con el residuo de las colillas y desarrollamos y patentamos un proceso biotecnológico. ¿Qué es la biotecnología? Que no necesitamos de ningún químico, ningún tóxico para poder realizar este proceso. Nuestro procedimiento lo que usa es un microorganismo, que estoy hablando que es un hongo, que es un hongo proveniente de la Sierra Michoacana que va a ser la función de degradar la colilla en cierto porcentaje en un lapso de 25 a 30 días y desintoxicarla en un 100%. La palabra correcta es mineralizar y la desintoxica en un 100%. Esto evidentemente ya con estudios avalados. Pero ¿qué pasa? Ya después de que la desintoxicamos, ya después de que vimos que justamente podíamos darle un uso viable a la colilla de limpiarla, de quitarla del ambiente, pues nos dimos cuenta de que generábamos celulosa. ¿Por qué? Porque la colilla está hecha de acetato de celulosa. Este material es proveniente de las cortezas de los árboles. Entonces empezamos a realizar investigaciones y nos dimos a la tarea de obtener posterior ya a la desintoxicación una pulpa de celulosa a base de colilla de cigarro. Pero no solamente fue una, porque nos dimos cuenta que también había otra problemática ambiental que era la merma de estas mismas colillas. ¿No? Entonces generamos dos pulpas de celulosa a base de colillas, una y a base de merma y otros residuos, ¿no? Se le puede agregar también papel. Y estas dos pulpas son las que nos llevan justamente de la mano a la creación de nuestro modelo de negocios y a la creación de una economía circular. ¿Por qué? Porque con esta pulpa podemos generar diversidad de productos, ¿no? Muchos de los productos que hacemos con la pulpa tipo craft, que así le decimos nosotros, pues son macetas en específico, que es un producto que nos encanta mencionar porque queríamos demostrarle a las personas que algo que era tan tóxico después de nuestro proceso se convierte en algo tan sano que puede llegar a sostener vida, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros. De la mano generamos alianzas estratégicas con muchísimas más personas, fundaciones o empresas que tengan alguna idea con esta pulpa y generamos productos de la mano con ellos, como por ejemplo, lápices, plumas, bisutería, entre otras cosas e ideas fabulosas que han tenido. Y de la mano con esto generamos otros productos con la pulpa de la tipo merma que les mostré hace un momento y este va a un mercado todavía más grande que es justo el tema del papel, ya que podemos generar papel a base de este cartón y también aislante térmico y acústico. Entonces, nuestras tres líneas de ingresos es una, obviamente, de servicio de recolección, tratamiento, que es el manejo integral, que ahorita les voy a platicar de él, que es muy interesante, porque el manejo integral tiene un tema más social y ambiental. Obviamente, la venta de productos ecológicos, que es lo que les enseñé hace un momento, porque ya también hacemos libretas, ese no lo había mencionado, se me estaba yendo. Y obviamente, la venta de pulpa de celulosa Crab y Virgen, que nos sirve para lo que les acabo de mencionar, que es papel, cartón, aislante térmico y acústico y diversidad de productos. Y bueno, les quiero platicar un poquito qué es el manejo integral que actualmente se está haciendo en México y que puedo decir muy orgullosamente que solamente está en México. Y empezamos de la primera línea con un colillatón. Los colillatones son brigadas de limpiezas en toda la ciudad. Antes lo hacíamos con un grupo de voluntariado, ahorita ya no, por la pandemia, obviamente, pero adaptándonos a todo esto y a los cambios, pues creamos un colillatón, quédate en casa, y nosotros vamos hasta sus casas por sus colillas de cigarro. ¿Cómo? Se registran en una base de datos que nosotros tenemos, realizamos una ruta y vamos por sus colillas. Estas las intercambiamos por algunos productos, ¿para qué? Para que ciudadanos conscientes que hayan realizado esta acción, pues también tengan una remuneración, ¿cómo? Pues con productos. Realizamos también esta bella actividad que es tener a nuestros queridísimos embajadores, que básicamente son nuestros centros de acopio en toda la república. Actualmente tenemos más de 450 centros de acopio ya en toda la república. ¿Qué hacen ellos? Nos ayudan a recibir las colillas de manera correcta para posteriormente hacernoslas llegar a nosotros para darles su tratamiento correcto. Como un dato muy puntual, en el 2020, con todas estas acciones que fue colillatones y embajadores, pues logramos juntar y quitar del ambiente tres y media tonelada de colillas de cigarro. Y de la mano con esto, pues traemos varios proyectos también de la mano, pues con con gobierno, que es la colocación de contenedores específicos en distintas partes de la república, ya que esta problemática, pues el tema principal es que no existe un control, no existe dónde ponerla, así que queremos obviamente tapizar toda la ciudad y varias ciudades con estos contenedores o con varios contenedores, para que no haya pretextos de que no sepan dónde poner la colilla de cigarro. Y por último, la educación ambiental, que si se dan cuenta, yo empecé por ese punto, empecé con el tema de la educación ambiental, mencionando varios temas de qué hace la colilla, porque es lamentable el punto en el que estamos ahorita para nuestro planeta. Entonces, ¿qué queremos transmitirle a las personas? Pues formas de que ya se puede, de decirles a a todos que ya se puede reciclar la colilla, de comentarles y platicarles por qué es tan importante la colilla de cigarro y por qué debemos de dar la atención a este residuo y obviamente a muchísimos otros. Y pues como les comentaba, a mí me da mucho orgullo poder mencionar que México es el primer país que tiene un manejo integral para la colilla de cigarro, que va desde educación ambiental, contenedores, centros de acopio, colillatones, evidentemente pues el proceso, el tratamiento correcto hacia este residuo y al final pues toda una economía circular. Y de la mano con esto, pues nosotros trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y trabajamos también muy de la mano con la agenda 2030. ¿Por qué? Porque nuestro principal objetivo y por lo que nació la empresa fue por el tema del cuidado de nuestro planeta. Y algo que en el que hemos desarrollado muchísimos más objetivos es en el punto 17, que es alianzas para lograr objetivos, vaya la redundancia en todo esto. Y a qué suma a que ya somos una red grandísima de aliados sobre el tema de las colillas de cigarro. Les estoy hablando de fundaciones, de empresas grandes, de empresas pequeñas, de ciudadanos, de escuelas, de gobierno, que se han sumado justo a generar un gran cambio hacia este residuo. Entonces cada vez somos más y es la fiel creencia de Ecofilter de que solos no se puede avanzar. Y en equipo se logran muchísimas más cosas. Y pues obviamente yo les platico todo esto muy bonito, pero obviamente hemos tenido un camino muy difícil y ustedes pueden ver ahí varios reconocimientos que sí hemos obtenido a nivel nacional e internacional, pero la verdad es que el camino ha sido muy difícil. Hemos, nos hemos topado con obstáculos, con tropiezos, con caídas y con muchísimos puntos que la verdad que si hacemos todo junto, pues es un desastre, pero eso nunca nos limitó a poder seguir adelante. Uno de nuestros grandes obstáculos justo es el tema de educación, educación ambiental. Y la verdad es que vamos muy arraigados a que esto crezca y se genere muchísima más conciencia hacia este, hacia este recibo. Y bueno, básicamente sería todo de mi parte. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, ¿vale? Correcto. Muchas gracias, Paula. Está sumamente interesante y me gustaría darle la palabra a Leti Gasca para ver si ella nos puede comentar algo al respecto y darte alguna, alguna, algún feedback e ideas. Gracias. Muchas gracias. Y antes que nada, una gran felicitación. Listo, muchas gracias. Disculpen la interrupción. Antes que nada, pues una gran felicitación. Creo que estás atacando de verdad uno de los grandes retos ambientales que enfrentamos a nivel global y lo peor de todo es que es uno de estos retos que van a perdurar incluso más allá de nuestra vida. Seguramente nosotros pasaremos a otra dimensión, pero las colillas seguirán y me encanta que estén haciendo algo inteligente y sistémico para resolver este reto y sobre todo, pues lo que las empresas sociales hacen mejor que nada más, que es identificar un reto social, un reto ambiental y resolverlo a través de un modelo de negocios. Y tengo un par de preguntas para ustedes que me ayudarían mucho a entender su negocio y poder darles un consejo que les aporte más valor. Me encantaría entender de estas tres líneas de ingresos que nos compartieron cuál es la principal y también cuál han identificado que ha sido la forma más eficiente de reunir colillas. En otras palabras, a través de cuáles de estas vías es que han logrado recolectar la mayor cantidad de colillas y cigarros. Gracias. Muchas gracias, Leti. Pues sí, mira, respondiendo a tu primera pregunta, nuestra principal línea de ingresos es la venta de la pulpa de celulosa, tanto Virgen y Craft, más la Virgen, para el tema de la creación de papel, cartón y aislante térmico y acústico. Esos son los tres mercados que vamos a atacar más directamente, ya que tengamos justamente todo esto en producción, ¿no? Que es ya, este año se está produciendo todo. Y respondiendo a tu otra pregunta, la verdad es que el punto en el que, bueno, el año pasado que fue todo el tema de la pandemia y que nos dimos cuenta de que iba a ser muy complicado y se podría decir que fue muy complicado el tema de la recolección, la verdad es que cuando hicimos ese cambio de colillatón, quédate en casa, de ir hasta las casas por las colillas o hacer rutas, porque también vamos a otros estados y recogemos las colillas de nuestros embajadores que ya han juntado, pues, en todo el año o muchas cosas que hemos hecho relativamente en el tema del colillatón en específico, ha sido muy redictuable, ¿por qué? Porque eso ayuda a que las personas empiecen a juntarla de manera propia, porque eso también lo recomendamos, solo juntar las colillas de manera individual, y las empiecen a juntar en sus casas, en sus casas, en sus casas, en sus oficinas, en sus trabajos, en todos lados, y eso nos ayudó mucho a que se eficientara todo el tema del colillatón, porque antes el colillatón era ir a alguna zona, ciudad o playa, levantar colilla por colilla, tiene una actividad muy padre, porque limpiábamos zonas, y la vamos a seguir haciendo cuando se pueda, obviamente, pero nos dimos cuenta que este colillatón, quédate en casa, debe de perdurar, pero para siempre, y obviamente habilitar a más embajadores para que haya más puntos accesibles para las personas, entonces, básicamente, esas son las dos líneas que nos han ayudado a captar más colillas. Muy interesante, muchas gracias. Te escucho y veo tanto potencial en ti como emprendedora, creo que eres claramente muy talentosa, y también en la idea de negocio, creo que es increíble, y mi consejo estaría en el enfoque. Siento que las empresas que están en la etapa en la que están ustedes tiende a dispersarse mucho, dispersar la energía, dispersar, traten de enfocarse en estos casos, menos es más. Enfóquense, piensen un poco en este principio de Pareto, identifiquen de dónde viene ese 80% del valor, seguramente solo 20% de las actividades, enfóquense ahí e intenten ver cómo puede generar un cambio sistémico y eventualmente un cambio de comportamiento. Pienso un poco en las pilas, en las baterías. Ahora, en muchos edificios, en muchos lugares, hay lugares donde la gente va a tirar sus pilas. De cierta forma, eso fue impulsado por una política pública, pero creo que no hay que esperar ese punto, empecemos a dar los primeros pasos para generar soluciones sistémicas a problemas sistémicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Le doy la palabra ahora a Adolfo. Tenemos unos minutitos y le recuerdo también a las personas que nos están viendo que pueden también mandarnos preguntas para Paola, para Leti y para Adolfo. Entonces, Adolfo, te cedo el micrófono. Perfecto, muchas gracias, Tania. Igual, pues, me uno a las felicitaciones de Leti. La verdad es que está increíble el proyecto, la pasión que tienes, que creo que eso es lo más importante. Y aquí nada más tengo tres dudas principales. Estas campañas de educación que ustedes realizan, principalmente a quienes están enfocadas, también no me quedó muy claro el tema de exactamente lo que tienen patentado, si es un proceso o si es alguno de los productos. Y la última duda es, de esta recolección que hacen y de estas alianzas que tienen con el gobierno, con diferentes empresas, en dónde es donde reciben más colillas, ¿no? O sea, si pueden hacer como esa evaluación de cuáles son los puntos de recolección mayor que existe, cuáles consideren que serían. Esas son las tres. Perfecto, muchas gracias. Bueno, te platico. El tema que tenemos patentado es el proceso, el proceso de la desintoxicación. Como tal, los productos podrían ser patentables como modelo de utilidad, pero es ya un modelo de utilidad, no es tanto la patente. Lo que sí tenemos es el proceso, el procedimiento que seguimos paso a paso para desintoxicar las colillas de cigarro. Y sobre el tema de la educación, me comentabas que a dónde estoy enfocada en específico. Pues estamos enfocados para media superior, pero te voy a ser sincera, la verdad es que este tipo de charlas las hemos dado hasta niños de siete años. ¿Por qué? Porque las escuelas lo están implementando, luego tú has de saber más del tema, obviamente. Están implementando también el tema de educación ambiental y hemos ido a ver hasta niños chiquitos y platicado con ellos y les hemos explicado la problemática ambiental que existe por el residuo. Entonces, la verdad creo que estas conferencias ambientales o este tema de educación ambiental va para todo público. O sea, tanto chiquitos como medianos como grandes. Entonces, puede tomarla cualquiera, pero si te voy a ser sincera, lo hemos enfocado más hacia el tema media superior. Y la última pregunta, me comentaste que de cuál de las tres líneas de de alianzas. No, no, el en la parte de de los puntos de recolección de colillas, de estas alianzas que donde ponen los este pues donde ponen los las colillas. ¿Cuál es como la ubicación donde reciben más más colillas? No sé si en las plazas o no sé. Ya. Pues mira, básicamente es siempre en zonas de antros, la verdad. Y escuelas, escuelas y zonas de antros es en donde más se reciben. Y hospitales, es que se me está olvidando. Es hospitales, escuelas y obviamente zonas de antros. ¿Por qué? Porque en los hospitales siempre va a haber un índice de estrés muy cañón el que viven las personas. Entonces, el consumo del tabaco es más cotidiano cuando estás viviendo un estrés. Entonces, en hospitales es donde más se han llegado a juntar las colillas de cigarro. Ok. Wow. Bueno, buenos datos. Súper. Perfecto. Pues creo que con esto ya puede como resolver algunas, resolver algunas dudas. Y en el tema de educación, ahorita que platicas en esta parte de que han hecho algunas iniciativas para niños y también un aval a la parte de que se enfocan en los objetivos de desarrollo sostenible, ahí te recomiendo, hay unos objetivos de desarrollo sostenible que están enfocados hacia los niños, que se llaman The Good Life Goals o los objetivos para vivir mejor, que los desarrolló una organización que se llama Futerra, porque ellos se dieron cuenta que los ODS no estaban tan bien enfocados a los niños y a las niñas. Entonces, son cada, tienen 17 emojis que cada uno representa, pues cada uno de los 17 ODS y creo que ahí puedes hacer una mejor empatía cuando hagan esta parte de educación para niños, pues principalmente de primaria y de secundaria. Y creo que esta parte de las pequeñas acciones y también del enfocarse, como comentaba Leti, creo que también es bastante importante. Y creo que esta, o sea, hay un video también de esto de The Good Life Goals que te platico, que es un video que dura un minuto en donde justamente demuestra cómo es que con pequeñas acciones se genera el cambio. Y creo que esta pequeña acción de por lo menos levantar una colilla y ponerla en un lugar para que se ocupe de mejor forma, creo que es un claro ejemplo de cómo es que con pequeñas acciones se puede generar el cambio. Entonces, yo creo que es algo, yo creo que ahí le pueden meter un poco también como de creatividad a esta parte de marketing, de cómo es que con pequeñas acciones o con algo muy sencillo se puede empezar como a generar el cambio y cómo es que la unión de esas pequeñas acciones de varias personas genera un mayor impacto. Creo que ahí pueden hacer una campaña de marketing bastante padre. Y sí, creo que esas podrían ser algunas de mis recomendaciones y felicidades. Con los niños y con las niñas de Leaks voy a compartir su proyecto que creo que es mucha inspiración para ellos, ¿no? Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a ambos, de verdad. Gracias, gracias por sus consejos y por sus palabras. Nos vamos rápidamente a un par de minutitos de preguntas del público que ya tenemos una por aquí. Déjenme hacer el listo. Aquí tenemos una pregunta de José Francisco que nos dice, ¿qué hay de los costos de traslado? O si las colillas están en Sonora y otras en Cancú y en Baja California Sur, ¿cómo lo trasladan? Bueno, hay dos formas. La primera es que nos la hagan llegar por paquetería. Estas colillas nosotros financiamos todo, no tienen que hacer nada. De hecho, se las pueden dejar a un embajador y el embajador ya sabe justamente, pues, cómo hacer el envío y cómo corresponde el traslado hasta acá. La otra es cuando hacemos los recorridos que vamos nosotros hacia esos estados para justamente realizar más limpiezas, recolectar más colillas. Pero la más viable siempre va a ser el tema de dejarla con un embajador y el embajador llegará a llegar a nosotros de manera correcta. No tiene ningún costo, nosotros lo recibimos todo ese costo. Entonces, de eso no se preocupen. Perfecto. Paola, recuérdanos cómo pueden encontrar a los embajadores. Publicamos siempre un mapa, un mapa interactivo en nuestras redes sociales en el cual ustedes le dan clic al mapa y pueden encontrar todos los puntitos. Hay puntitos azules y amarillos. Los azules son los que están activos y los amarillos son los que están pausados ahorita por pandemia. Entonces, le ponen tal vez yo estoy en Sonora, por ejemplo, pongo Sonora, me van a salir todos los puntitos que están ubicados en Sonora y ahí mismo sale la dirección, el teléfono y los datos del contacto del embajador que está en ese lugar que obviamente ya ubicando, que sea el más cercano que les quede a cada uno. Claro, muchas gracias. También Arianna nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos para convertirte en un embajador? Arianna, mándanos un correo a información arroba ecofilterméxico.com.mx y nosotros hacemos llegar todo la información, tanto el link de registro como la información de lo que es ser embajador y los beneficios que tiene de ser embajador, porque obviamente tiene muchísimos beneficios. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Ya estamos sobre nuestro tercer bloque. Entonces, quiero agradecer por último a Adolfo Ferrer, fundador y Sherpa de Lix, y a Paola Garro, directora general de Ecofilter, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por compartir con los emprendedores y con los empresarios que nos ven y toda la comunidad de WorldDev, pues, sus proyectos y sus grandes consejos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un gusto.